Bienvenidos a DN Deportes, así fue la llegada de Gianluca Paúla a Barcelona para sumarse a la selección peruana. El delantero ítalo peruano se sumó a los entrenamientos de la blanquirroja previo al amistoso ante Nueva Zelanda. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada vez que estoy con la selección estoy muy contento, entonces estoy muy feliz. Con el ánimo renovado, buscando este sueño, ansiado de llegar a un mundial. Exactamente, hay que llegar a este sueño. Gianluca, ¿cómo llegas como referente en el ataque de este equipo peruano? Yo siempre intento llegar muy bien con todo y estoy a disposición del Tigre. ¡Gracias!